En el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera Qué traficano que se consigue en una extranjera de esposa Estamos anotando ahí los protocolos de limpieza que se están manejando ahorita por el coronavirus Y me perdí Vagabunda Mochilera Nómada Estoy muy norteada, muy perdida, no tengo ni idea de dónde estoy Pero sé que llegaré Supongo Vagas muchas cosas prendidas, es lo bueno Y lo por qué puede pasar es que tomo un taxi Y pues al final, pues no te andaba perdidísima, la neta Estaba haciendo en vivo y duré como media hora Y en lo que estaba en el en vivo, pues no podía ver el mapa Y luego miraba el mapa y no tenía nada que ver El del Airbnb a mí, pues tenía mala ubicación Le explico muy bien como en las fotos que te mandan Porque aquí, bueno, en general en Asia Muchas veces te mandan las fotos del lugar Y así como de, te va a ser hecho Y luego a la derecha Y luego para allá Son muy específicos Y te mandan la foto de la entrada Para que no te pierdas Porque como muchas calles de aquí son muy chiquitas Y aparte de que, pues hay muchos edificios Pues te pierdes Entonces como que siempre Bueno, la mayoría del tiempo Los Airbnb se los mandan súper específicos De que es derecho, por aquí, a la izquierda Tienes que ver este edificio Y te ayuda muchísimo para que no te pierdas tanto Pero pues de noche, pues más, ¿no? Y más con algunas movidas de más, pues más Mi amiga Dafne me estaba marque y marque Y me mandó, este, pues la ubicación de la unidad central O sea, de Hongkik University Y llegando ahí, miró una entrada de metro Que no era la que yo reconocía Yo estaba acostumbrada que era por la salida 6 Derecho a la derecha y luego a la izquierda, ¿no? Pero pues ya llegando a la estación principal Pues bajas y ya ves como por lo menos la dirección, ¿no? Para acá es la salida 6 Para acá la 5 Para aquí la 9 Entonces yo cuando bajé Pues ya miré que la 6 era para la derecha Pero estaba cerrado Porque el metro ya estaba cerrado Y le pregunté a las personas Que estaban arreglando el metro ahí Les hice así como Ah, esa salida por aquí Y ya me dijeron Ah, sales y a la derecha Todo derecho lo vas a ver Y yo, ah, cansa vida Y me salí toda feliz, ¿no? Y pues al final salí Siguí caminando Y encontré el lugar que buscaba Llegué directito a bañarme Cambiando a prepararme Para lo de mi curso Sí me tardé, la neta No me dio miedo Aquí es muy seguro Y ves a muchos borrachos Después de las 8 de la noche A gatas, pero llega, ¿no? Hoy es viernes y 7 de julio Estoy con Dafne Que es mi mamá de acá Yo tengo un curador Que en el envío Andan diciendo que me desconectó el internet No, no es tan mala Es buena mamá, es buena mamá Solo se preocupa Vamos buscando a Clau y a Liv Ay, porque hoy nos vamos a tomar fotos como colegialas Eso sonaría muy pornográfico en otro país Eh, llegamos Nuguna.renta Para que los contacten y reserven ¿Qué es este mexicano? Y en dólar Ay, así se va a ver tu tía Pero con una colita Aquí también hay una cafetería Que es una cafetería de arte Pagas y puedes hacer lo que tú quieras Pintar y así Está bien bonito Dije, ah, mira los uniformes de élite Pero no Guau, qué bonito Está súper cute Ay, guau Ahora sí somos las divinas, eh Tenemos lo que y todo Y aquí podemos dejar nuestras cositas ¿Qué te ayuda? Sí, está muy cute Qué bonito está Vamos a asignar ahorita los roles Va Yo pido ser la rebelde La rebelde La rebelde que no se trajo Que la regresaron Porque no traía Porque traía botas Y tenía que traer los tenis Ah, qué cute Nunca haremos dado tantas cosas La popo La popo Ay, el mío sería uno negro Yo también El mío rockero El morado me gustó más Híjole, las divinas nos quedan cortas El día siguiente Quedé de verme con Lee Con Clau y con Daphne Porque aquí en Corea Es muy tradicional Que muchas personas Se toman fotos De colegial estudiante O rentar un traje tradicional También Si no quieres comprar uno Porque son caros O para andarlo llevando en la maleta Pues también puedes aquí venir Así como hay lugares Como Nuguna Hay muchísimos lugares De traje tradicional Para que te puedas vestir Y puedas tomarte fotos Bien padre Agarré estos lentes Para sentirme Más intelectual Seguño Se supone que Cuando rentas esto Te lo dan Nosotros tenemos hasta las 5 Pero no creo que nos quedemos Con esto hasta las 5 Y normalmente puedes salirte Y tomarte fotos afuera Pero pues es que Nosotros estamos bien algonas Y nos da pena Que se nos queden viendo Porque Omagashi es como Ay, se me ve todo Pero para que lo sepan Sobrinos Hay muchos spots muy padres Y ahí dice De let's go Y te pone como puntos Que te pueden gustar Para las fotos Para las fotos cute Pero es que sí La falda nos queda muy cortita Sobrinos Mandar viendo todo el mundo Las nalgas Ya nos vamos a ir Ya se nos fue Claro temprano Porque tenía que trabajar Y yo no me quiero quitar el uniforme Es como la policía Cuando le dije que era youtuber mexicana Aquí el pollo frito Es súper delicioso y tradicional Este spicy es la mamada Y obviamente vamos a comer aquí Vamos a probar esto Son como sticks De queso Y camarón Ay, ese bien rico Mi pollo favorito frito Nada de que Kentucky No hay ese pollo No, esto Miren, ahí están los BTS Para que te tomes tu foto con ellos Lipsa tenía que ir Pero me dijo Oye, todavía no me voy ¿Qué te parece si vamos a un karaoke coreano? Y hay dos tipos de karaoke Que es que pagas por hora Y ya dejan todo el mundo pagado O un coin karaoke Y lo que Mientras le pongas monedas Tú vas a seguir ahí, ¿no? Y pues encontramos uno de esos Pues me dejaron entrar Ya tu día ya tenía el cacao Y pues ya no hubo problema Para que pasara No es un karaoke Y miren la temperatura La gente coreana Cuando tiene a veces mucho estrés O está aburrida Vienen aquí a cantar Sola ¿Solos? Están locos Están creepy ¿Por qué? Pues o sea Yo quiero cantar sola Canto en mi casa Yo te invito Mi amigo Es que en las clases Se escucha todo No puedes cantar en los departamentos Porque si no los vecinos Todos se escuchan Y se quejan Entonces por eso Los coreanos vienen aquí Porque aquí puedes gritar Puedes cantar fuerte Aquí sí puedo gritar Y la inmensa de Si cantas feo No te juzga la gente Te mandan diciendo Como que Ay, mira, qué feo Tanta No hace nada Tú puedes usar El sonido que quieras Xpadi A ellos no Ay, tienen condones, ¿verdad? Los micrófonos Sí Wow Claro, por coronavirus Oye, qué bien Bien sencillito Estoy aquí Quieres no comer Los campos en ciudad Estoy aquí Queriendo Mil años Con otros Mil más No supis Si no supis Ahora Ahora te puedes marchar Dejo Porque a mí se bailan las rechaderas Que me acaban Que me acaban Arrumpel Todo lo que quiero Por ti Te he convertido En una Toda tierra Vimos a una persona Que estaba sola De que se metió En una cabina sola Y dije Pues está bien Yo la verdad No podría ir Un karaoke sola Lo padre Lo curada A mí se me hace Que vayamos varios Y nos caguemos de risa Y estemos cantando mal Todos juntos Borrachos O sobrios Pues está bien Está bonito Y está padre O sea Es como que lo traes El sentimiento Quieres cantar Pues te va solo un karaoke Cantar Vinimos a una tienda Que está súper ultra cool Venden ropa súper ultra cool Ya Ya se surtió de ropa coreana Para verse más ad hoc La tienda se llama Playground Y la neta está bien padre Está muy barata Por eso me surtí Está muy cool No mochilera No me da Trabajo 18 de julio Hoy es mi taller De webinar Con nervias Lo bueno es que Como estamos a 14 horas De diferencia Tengo tiempo Para una aventurita más El día de hoy estoy con su tía consentida La tía está en Café José Café José Ahora hacia dónde vamos señorita Porque estamos en un carro privado Gracias a la agencia de Korea Travel Easy Tienen un servicio muy padre Aquí en Corea me gusta mucho esta agencia Porque tienen como muchas actividades Y otra cosa es que tienen como estas vans privadas Con chofer que hablan inglés Entonces nos va a llevar a un lugar turístico Y cubrebocas Sí, fuera de Seúl Fuera de Seúl Porque es difícil Pues andar como que en los pueblitos Cerca de Seúl Y es caro, ¿no? Ajá Entonces vamos a ir a la isla Nami ¿Nami? Ajá Que ahí se grabaron ¿Cómo Carlos Nami? Nami Ah, Nami Nami ¿Muchos dramas? Se han grabado muchos dramas famosos En especial Winter Sonata Ok A la gente le encanta ese drama Winter Sonata Es ya viejito Pero es muy cute Te va a gustar Así que acompáñenos en esta aventura Estoy muy feliz porque traigo ropa coreana Estoy feliz por eso Pero sí luego Esta me queda muy cortita Ahorita me dicen ustedes cómo son Lee me contó de una isla que de ley tenía que conocer Que se llama Nami Isla ¿Isla? Isla Nami Y que era muy popular por el drama de Winter Sonata Y me dijo Güey, tenemos que ir de ahí Y neta a la gente le gusta muchísimo Vamos en un ratito Yo conozco una agencia muy buena Que se llama Corea Travel Easy Que la neta te la recomiendo muchísimo Son muy accesibles Es económica Y pues la neta Vamos, ¿no? Eh, llegamos Como venimos con la agencia Nos puede conseguir un descuento Lo regular vale 13 Y con descuento 10 Y el señor nos ayudó a conseguir un descuento Tiene un concepto como si fueras a entrar a otro país Y dice Entra y visa Que hay un migration Con la banderita de Corea Y te avisan que te van a checar la temperatura Y que no puedes entrar sin cubrebocas Es Corona Time Te van a checar la temperatura Hola Hola ¿Dónde estás de? México México Y gracias 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 México México tiene libre entrada Toma esto, Trump Cada media hora pasan los ferries El último pasa a las 10 10.40 Y el primero pasa a las 5.30 Ami, allá vamos Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿Qué me ves, señor? O si soy occidental El capitán es un capitán De verdad Está muy bien Hasta en el barco hay wifi gratis Ya llegamos Ni cuéntame Di cuando llegamos De lo rápido Y de que neta No se movió el barco O sea, ¿qué pedo? Wow, estoy impresionada No se acerró nada Miren, esto es una belleza Vienes en todos los idiomas de bienvenidos Y no ves España No, ves Hola Y México En Corea nos quieren un chingo La, 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 la Aquí hay muchos lugares para comer Hay un hotel incluso Sonata Café por el Torama El museo de la canción Presentaciones de performance Me encantó la isla Se me hizo súper romántica y tierra Ahí andaba yo con tu tía así De, ay, bien románticas que somos Y nos divertimos muchísimo La tía Lee me contó Que es muy diferente la isla Ahorita que fuimos como en verano A cuando vas en invierno Que cambia completamente Y pues es otra experiencia, ¿no? Dice que esta estatua Es referencia a los dos grandes lagos de China Y que es como ríos de China Y es como de la unión y la maternalidad Pero no sabemos que tiene que ver eso Con los ríos de China Pero está bien, está bien No juzgo Aquí también hay show musicales y culturales Aquí se hacen muchas actividades acuáticas Y ahí va otro ¿Dónde está mi banana? Si mi banana no me meto el agua A la tía Lee se le ocurrió recrear esta escena Vamos a hacer una foto Ahí no sé si se nos quedó A ver, ¿qué quieres ser? ¿La chica o el chico? Tú estás más nalgona Tú eres el chico No, tú elige, tú elige Este, lo que sea Lo que quieras quiero ¿Quién es más alta? Expectativa Realidad Están viendo algo Pero no sabemos qué Creemos que son una Ah, se erran pájaros Seguramente, ¿no? Son de los... Sí, por eso habla mágica Sí, mira Están tomando fotos de pájaros Sí, es un club de pájaros Y se tiene marido pingüey Ganó forest adventure Miren, hay como una especie De un puente movedizo Para niños Con arnés Y todo por si se cae Sí, fue el niño No, no fue en el arnés Así colgado Va bien lejos el pequeño Si quieren animar a alguien Dígale ¿Qué quiere decir? Ánimo Ay, sí, mira También se mete las islas Por dentro Sí Lo logró ¡Wiii! ¡Huaiti! ¡Wow! Qué divertidos Dinámicas, ¿eh? Allá nos vamos Adiós, Nani Isla Adiós, Nani Aquí hasta los bebés Tienen abanico Llegaron por nosotros Ay, qué elegancia La de Corea Ay, me abre la puerta La tía Tu tía está cocinando Intentando cocinar Coreano Es kimchi con arroz Como el que comí El otro día Y me dijo Dad Aquí luego se lo comen Como si fuera un taco Y le ponen alga Vamos a probarlo Es la primera vez que cocino Vaya, ya he intentado Pero pues no correctamente ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! Sí le da muy buen sabor A la alga, ¿eh? ¡Mmm! Me decidí Empezar a cocinarme más Esto es kimchi Y lo revuelo Con una salsita picosa Que es esta Que está muy buena Y huevo O sea, con quince Proteína Y poquito cargo O sea, es todo lo que necesito Para mi comida balanceada Pues estoy muy feliz y orgullosa Ayer me hice algo parecido Y sabía delicioso Y la neta Pues ya estuvo Andar conmigo tan mal Sobreos Volvimos de la isla Nami Y pues tu tía Tenía que preparar su curso Porque era a las doce de la noche Se supone que acababa a las dos Y los dos días acabé Después de las cuatro de la mañana Y pues al final Y en el próximo capítulo De gana una mochilea ¡Wow! Pues muchos de ustedes Sobreos me están diciendo Que usé esta Que se llama Randonautica ¡Eso está increíble! ¿Qué dijiste? ¡Qué jajaja! ¡Qué jajaja! Gracias por ver el video.